Estamos jugando al juego Guerre y el Pacífico Así es, ya está terminando la partida Ya está terminando la partida Oye, esto es una pieza de la expansión, ¿no? Sí, hay modelos de la expansión y eso también son algo de la pucha de la expansión Acá están Ahí viene la partida de la expansión, ¿no? Sí, ahí viene la partida de la expansión Pinto Ahí vamos a luego jugar la expansión Ah, qué bueno, bueno, pero estamos aquí en el primer encuentro de jugadores de juego de mesa Y esto es la Guerra del Pacífico de Andrés Muy bien Listo Tu primera división es esta, ¿no?